Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jaime Pita y el día de hoy vamos a hablar sobre un taller que se titula Mundo Verde, Naturaleza en Peligro, creado por la maestra Esther. Pero debo decirte algo, ¿recuerdas que siempre te digo que la responsabilidad para que el mundo funcione y para que el tejido social se mantenga en equilibrio es tuya y es mía? Pues hoy debo decirte que el cuidado del planeta y del medio ambiente también es responsabilidad tuya, también es responsabilidad mía. Pero hoy quiero que hablemos sobre el libro rojo y mencionemos algunos animales en peligro de extinción. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Nuestro mundo, el planeta tierra como lo conocemos, tiene grandes extensiones de vegetación que hacen que se vea verde en diferentes tonalidades. Y qué decir, cuando está adornado por flores, frutos y animales, se ven unos paisajes hermosos, agradables para la vista. Y también muelen fantástico. Aquí no le gusta ir al campo, a las zonas alejadas de la gran mancha urbana, donde se respira aire fresco, sin contaminación. En donde al caminar te puedes encontrar con árboles de frutos de la región que visites. Puedes ver a los animales característicos de esas zonas, corriendo, saltando, brincando y volando. Y qué decir de los sonidos que emiten, por ejemplo, los cantos de los pájaros. Pero toda esta historia tiene algo desagradable, algo triste. Cuando el ser humano comienza con la destrucción de sus hábitats, cuando comienza a destruir para construir, casas, fábricas, empresas, explotar minas de materiales, como oro, plata, arena, grava. Los animalitos están perdiendo sus hogares. Para nosotros puede ser solo un árbol, para ellos su casa, donde se resguardan de las inclemencias del tiempo y de los peligros. Para nosotros solo puede ser un río que pasa, para ellos su fuente de vida y alimento. ¿Sabías que actualmente hay muchas especies en peligro de extinción? Por diferentes causas, entre las principales, las acciones del ser humano sobre los recursos naturales y la caza ilegal de animales. Podríamos nombrar infinidad de especies en peligro de extinción. Pero hay un libro, un libro rojo, donde están detalladas todas y cada una de ellas. Te voy a mencionar algunas, tal vez ya las conoces, pero te diré sus nombres. Águila de cabeza blanca. Es un águila grande de color marrón, con la cabeza blanca. Se alimenta de peces, pájaros o mamíferos. Es normal que habiten cerca del agua y también en campo abierto. Águila filipina. Tiene un plumaje de color marrón y blanco, cresta lanuda. Es considerada el ave más grande de las águilas. Se alimenta de aves, monos y zorros voladores. Ajolote. Es una especie endémica de México. Existen de diferentes aspectos, negros, marrones, moqueados, con piel blanca y branchas rosadas o rojas. Se alimenta de insectos, gusanos y caracoles. Antílope saída. A menudo llamado antílope estupefacto. Debido a su enorme nariz, se alimenta de una gran variedad de plantas. Habita en las estepas de Asia Central, desde el sur de Rusia. Vallenáforo Valle. Puede medir desde 15 metros de largo hasta 18. Y pesar un máximo de 48 toneladas. Se le da ese nombre por la forma en que se sumerge en el agua. Es posible encontrarla en todos los océanos del mundo. Buitri. Es una red carroña. Es un maquil marrón claro. Puede llegar a pesar 9 kilos. Se alimenta principalmente de carroña. Y cada pareja cría solo un pollo por temporada. Gorila. Es un primate herbívoro que habita en los bosques de África Central. Se desplaza generalmente a cuatro patas. Se alimenta de frutas, hojas e insectos. Como los humanos, cada gorila tiene huellas dactilares únicas que los identifican de los demás. Grulla de coronilla roja. Es un ave proveniente de Japón. Tiene plumas blancas, una coronilla roja en su cabeza. Se alimenta de arroz, perejil, zanahorias, plantas acuáticas, peces, reptiles, camarones, roedores y pájaros. Lemurcata. Es un animal ómnibor. Habita en la isla de Madagascar. Es de color gris. Cara, cola y orejas presentan un dibujo característico blanqueñegro. En su cola presenta anillos de color negro. Se alimenta principalmente de frutas. Lince ibérico. Es un animal carnívoro. Su pelaje es de tonos parduscos, morteado de manchas negras. Se alimenta principalmente de conejo y de hadas. Mariposa monarca. Es un insecto que necesita de plantas de alboroncillo para su reproducción y plantas de néctar para su alimentación. Recorre grandes distancias desde el sureste de Canadá y noreste de Estados Unidos para llegar al centro de México. Mono nariz chat. Este curioso animal vive exclusivamente en los bosques de Chile. Es un primate de gran tamaño, robusto y con abundante piel. La dieta de los monos son las hojas de los árboles que les sirven de hogar, así como de frutas y brotes de bambú. Sin embargo, al llegar el invierno y escasear su alimento, acuden a la corteza de las plantas. Olm. Este extraño representante de la fauna europea es el único miembro del género proteus. Olm. Esta salamandra albina de cueva sin ojos ni pigmentación y con branquias en el exterior del cuerpo, mide unos 35 centímetros de longitud. Se alimenta de pequeños crustáceos, caracoles y ocasionalmente de insectos. Oso panda. Es una especie de mamífero del orden de los carnívoros. Habitan en los bosques templados de hojas anchas y mixtos del suroeste de China. Los osos panda tienen un aspecto distintivo. Su espeso pelaje de color blanco y negro que los hace vivir en los bosques frescos. Los osos. Se alimentan de bambú. Aproximadamente, consume entre 12 y 38 kilogramos. Oso polar. Es un mamífero carnívoro de la familia de los osos. Es el carnívoro terrestre más grande del mundo. Se alimenta de peces o de huevos de las crías de las aves marinas. Ellos no ingieren agua, sino que la obtienen de los fluidos corporales de sus presas. Dado que en el Ártico, el agua es salada y ácida. Y en condiciones de escasez, pueden recurrir a otros mecanismos para alimentarse. Tigre. El tigre es un animal que pertenece a la familia de los panterinos. Su gran porte y su extrema inteligencia hacen del tigre uno de los animales más admirados y temidos de nuestro planeta. Además de que posee habilidades adaptativas sorprendentes que le han permitido sobrevivir desde hace dos millones de años. Los tigres son animales carnívoros y pueden alimentarse de una gran variedad de presas. Bien, ahora nuestro amiguito en Lemurcata nos va a leer un cuento. ¿Lo quieres escuchar? Este cuento nos habla de los bebés animales en peligro. Su autor es Donald Grum. Es la historia de tres diferentes especies. Uno, Lemurcata con el bosque en llamas. Dos, Vallenato con una aventura en el océano. Y tres, Aguilucho con naturaleza amenazada. Pero ahora vamos a escuchar a gran Lemurcata. Adelante, Lemur. Hola, amiguitos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo les voy a contar lo que pasó en el bosque en llamas. Me dio mucho miedo, pero les voy a platicar lo que pasó. ¿Quieren escucharme? El bosque en llamas. Está amaneciendo en la inmensa isla de Madagascar. Mi familia me despierta. Nos llamamos Lemurcata. Somos lémures de cola anillada. Primos de los monos. Me gusta que mi mamá me lleve sobre su espalda y recoja sabrosas frutas para mí. Después de comer, es hora de tomar el sol. Aprovechamos también para asearnos. Mi mamita me pasa sus manos por mi cabecita. Ay, se siente bien bonito. Una vez terminado el aseo, descansamos. Ay, qué rico. Mamá me pide que no me aleje mucho, pero soy muy curioso. El paisaje es magnífico. Sin darme cuenta, camino y camino y camino. Y me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo, me alejo. Me alejo demasiado. ¿Qué es esa sombra negra? Que sube en el cielo. ¡Socorro, socorro! ¡Fuego, fuego! ¡Deprisa, deprisa! Grita el pájaro. Y me dice. Mis amigos, no córrelo bastante rápido. Por favor, ¿puedes llevarlos? Y yo le digo. ¡Qué suerte! Ya estamos en la otra orilla. Nos has salvado. Muchas gracias. Porque si el pájaro no me dice que corramos, no hubiera corrido y no me hubiera salvado. Entonces, aparece alguien más. Y me dice. Me llamo Tortuga. Ellos son Camaleón y Coco. ¿Por qué estás tan triste? Y yo le digo. ¡Me he perdido! Y me gustaría encontrar a mi mamá. Mis nuevos amigos me explican que los hombres queman el bosque para ampliar sus granjas. Tortuga piensa que mi mamá debe estar preocupada por mi desaparición. Tal vez me esté esperando en la reserva de los animales. El camino es largo y difícil. Hay que cruzar un barranco. Tengo mucho miedo. Pero por suerte, Camaleón me lleva de la mano. Y por fin hemos llegado. ¡Mamá, mamá! ¡Qué contento estoy de volverte a ver! Mis amigos también están contentos. Y saltan de alegría. ¡Viva el reencuentro! Así fue como vivimos la historia del bosque en llamas. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Vamos a reciclar. ¿Te gusta la idea? Con objetos de un solo uso. Haremos unos dulceros. Con botellas de agua. Recuerda lavar las botellas antes de utilizarlas. Unas ranitas. Unos conejitos. Y lo que se te pueda ocurrir. Yo sé que tienes mucha imaginación. Si tienes otras ideas, te invito a que las compartas con nosotros. Mira, también tenemos aquí un lindo leoncito. Un dulcecito. Unas abejitas que también están en peligro de extinción. Una jirafita. Unas tortuguitas rosas. ¿Por qué no? Hasta la próxima, amigos. Ahora te daré unos datos del lemur. ¿Sabías que es diurno? Tiene unas almohadillas que impide que se hieran los pies y las manos. Nunca pierde de vista a sus congéneres, gracias a su cola anillada. La isla de Madagascar alberga especies vegetales y animales que no existen en ninguna otra parte del planeta. Algunas de sus zonas han sido declaradas reservas naturales. Y así damos por terminado este taller de lectura creativa infantil. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Hasta la próxima. Recuerda seguir cuidando el planeta. Tu planeta. Tu mundo verde. Muy bien, cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Conocías este libro rojo? ¿Conocías estos animales que son parte de nuestro ecosistema y que lamentablemente se encuentran en peligro? Pues debo decirte que los pequeños detalles, los pequeños cuidados son los que cambian y los que mantienen el equilibrio en nuestro medio ambiente. Por favor, recicla. Por favor, reutiliza. Y por favor, sea amable con el medio ambiente. Mi nombre es Jaime Pita y espero que este taller te haya gustado. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!